Bueno, es un gusto recuperar a Mili Lerotic, su mirada inquisitiva, realmente esperada, ¿no? No lo tuvimos la semana pasada porque habíamos atravesado la instancia del Balotage, la primera vuelta en este caso, y bueno, nos dedicamos a ese tema, pero ahora lo tenemos otra vez. ¿Qué tal, Mili? Buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Bien? ¿Qué tal, Abel? ¿Cómo estás? Bueno, realmente, humildemente, me parecía que mi análisis de la situación va a ser un poco más claro que el de Lucas Fabrinovic, pero bueno, las decisiones de la producción no... Sí, yo también formo parte de eso, sí, sí. Me someto a la producción, a eso me refiero. Sí, por eso no estoy, por eso... No, 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 no hay problema. Bueno, Abel, faltan 19 días para el Balotage. Sí, señor. Señor, es increíble. Bueno, a ver, rumores. Parece que alguno de los candidatos podría bajarse, pero no se confirmó aún. Estoy esperando noticias frescas, Abel, que yo enseguida, rápidamente, se las voy a transmitir. Obviamente, sí, por favor. Sí, sí, sí. Mire, yo en primer lugar, Abel, yo le haría un monumento a Mili Lerotic, si tuviera la posibilidad. Un monumento, bueno. Porque haber logrado que Luis Landoni y Jorge Lanata abren más de alguien que no es peronista... Es cierto. Inesperado, inesperado, sí, sí, inesperado. Estuve trabajando con lo que viene, con la consultora, en su trabajo de campo sobre ocho casos. Ah, ah, interesante. Muy interesante. Porque a veces no hay que hacer las encuestas tan grandes, sino bien hechas las encuestas. La mitad de los argentinos nos dijo que gane Boca después de... Está bien. Bueno, me sumo a eso, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Sí, sí. Y bueno, según dicen también, a pesar del favoritismo que hay por el oficialismo en las encuestas, la ultraderecha va con la dieta sin carbohidratos, nada de masa. Claro. Comprendo. Los votantes realizaron esta campaña divina y ya no miran con atención y con admiración al Rey León. Tampoco. Así que, y otra cosa que quiero aclarar antes, Abel, antes de ir a algunas cuestiones más adelante. A ver. Que el fiscal, el fiscal Mauro Blanco no es candidato, porque hoy me llamaron por teléfono, ¿no? Mauro Blanco. Diciendo a mí, los benadenses, no, porque vio que decían, más al 44, Mirai el 34, Blanco el 22. Pero no es el fiscal, es el voto en Blanco. No, no, claro. Sí, sí. Está bien, está bien que lo aclare. No, no, no. Sí, sí, correcto. Hay que votarlo a Mauro. Le digo, ¿Mauro qué, Mauro? No, el mazo, no. Blanco, no. Pero no es candidato. Bueno, ya se aclaró. Pero mira, Abel, que estamos viendo en la política, abre la puerta a cualquier alianza. Yo le digo... Cierto, es cierto. No le digo mezcolanza, Abel, porque periodísticamente no es muy serio y nosotros no hacemos amarillismo. No. Mire, no hacemos amarillismo, un poquito amarillismo hacemos. Sí. Pero no es... Esto es... En todo caso sería como una especie de la rebelión en la granja, vio. Ajá. El pato con el león, el león con el gato, el gato con el pato, el perro con el caballo, la paloma con la lechuza. Un quilombo bastante importante. Sí, 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 sí. Es zoológico, ¿no? Sí. Organicémonos, hijo loco, y está abajo. Sí, sí, conocemos eso. Gracias, Mirai. Para que tenga en cuenta, a ver, se está hablando de un venado tuerto a futuro, porque ahora se rompió todo. Sí, claro. Ahora se rompió todo. Ajá. Se está hablando de que José Luis Freire podría hacer una alianza con Charela. No, no me digas eso. Se está hablando... Sí. Mire, escuche esta. Scott Enrico 2025. Scott Enrico 2025. Ladran Sancho, ladran Sancho. Escucho ahí. Ladran Sancho. Sí, estoy escuchando ahí esto. Exacto. Más que el fin de las ideologías, Abel, esto es el fin de la lógica. Así que no se sorprenda si le encuentra, no sé, a Sebastián Estebanés haciendo Sepeto con Al Pacino, o lo encuentra Andrea Bocelli cantando O Sole Mío con El Legante. No sé, Abel Benze haciendo un disco de música con El Beto Brena. Y después Riquelme con Gallardo. Ricardo Tizano con Claudio Pagliuca. O sea, esto podía pasar en cualquier cosa. Hasta me dijeron, mire, un programa periodístico, Fernando Coronel, El Vasco Echeverría. Mire que... Bueno, sería realmente, sí, sorprendente lo que usted dice, pero ya casi que la capacidad de sorpresa se ha agotado. Es verdad, ¿no? Se agotó. Sí, sí, sí. Mire, hoy podría juntarse Garteta con Casabravales, Rosati con Esporlandia. Sí, 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 sí. Majur con Saravinto, cualquier cosa. Sí, 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 sí. Pero... Pero, ¿saben qué? Yo le digo que esto es como la filosofía de nuestros padres, cuando éramos chicos, que uno comía, por ejemplo, comía dulce de leche y de arriba le metía milanesa. ¿Y qué te decían tus viejos? Va toda la panza. Sí, 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 es verdad. No pasa nada. Pero, mire, yo le digo una cosa, a ver, porque sé que el tiempo siempre nos apremia, que... Ah, estamos viendo, ¿bien? No, estamos viendo, sí. Sí, después tengo... A ver si tengo... Sí, después tengo el nombre, espérenme un cachito. Sí, tengo el nombre de la alianza de Miley con... Pero ahora se la digo al final. A ver, a ver. Con Bú. Sí, 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 por supuesto. Sí. A mí la cantinela ya me cansó, mire. Vamos a tener que... Cambiemos la película alguna vez. Sí. Ya la conocemos. Estoy cansado. Gana el peronismo. A los dos años, estos delincuentes no pueden gobernar. A los tres, el peronismo está muerto. A los cuatro, gana el peronismo. Sí. Dos, estos chorros no pueden gobernar. A los tres, el peronismo está muerto. A los cuatro, gana el peronismo. No, 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 no. A mí ya me cansó. Me aburrió, a ver. Sí, sí, sí. Me... Sí, sí, sí. ¿Y qué pasa? ¿Qué propone usted, Miley? No, la gente repite, yo quiero otro país para mi hijo. Bueno, si queremos otro país para nuestros hijos, bueno, mandémoslo a Dinamarca. Y si nosotros tenemos ganas, nos vamos con esto. No, no, no. Ah, porque ninguno te dice Bolivia, Venezuela, no, no. No. Siempre... A Europa. ¿Estamos al...? A Europa, a Europa o a Estados Unidos, sí. Claro, y si te cansa, porque... Aparte, otra cosa que también me cansa. Si gana Miley, me voy del país. Si gana Maza, dejo de cantar. Si gana Burris, me tatúo un tonel en el brazo, ¿viste? Yo le digo una cosa, a ver, si ganabes Chiaretti, yo me iba a Cordova a tomar... Sí, sí, lógicamente. Sí, sí, lógicamente. Habría que pedir la ciudadanía cordobés, ¿no es cierto? Porque... Exacto, exacto. No se puede cargar más, a ver. Están a querer cargar más y resulta que los muchachos parece que como el que maneja el tema del expendio... Es de... ¿De Miley? Sí, sí. Lo retasean un poco. Yo no sé qué vamos a hacer. Yo no puedo andar a... Ay, por el vehículo. No, 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 es lógico, no, es lógico, sí, sí, sí. No, pero quería decir esto. Pero el título de la alianza se va a llamar el partido La Libertad Amanza. La Libertad Amanza. Es interesante que es un... Digamos, sí, sí, sí. No hay que cambiar el logo, eso es importante, ¿no es cierto? ¿Cómo? Sería LLA. Sí, sí, La Libertad Amanza. ¿Y por qué Amanza, dice usted? Y la manzada sería Bulli o al revés. Lo mismo, no va a variar mucho. Sí, ahora que lo dice... Sí, sí, sí. Sí, no había sentido con el teléfono porque me están... Me dijeron que vamos a tener novedades en pocos minutos. No me digas. Por eso le dije. Mire, mire, te volvió. Ah, volvió, volvió el mate cierto. Sí, sí. Pero la cabana, usted sabe. No sé para qué cabana. Bueno, pues la cabana. Yo desde que apareció el mate, a mí me va mejor. Yo siento. Sí, sí, claro, claro. Pero, ¿ese mate le ha traído usted algún tipo de comentarios o en la medida en que se popularizó en la televisión? A mí me han dicho mucha gente que me imaginaban con el porongo. Y, sí, bueno, esa es la forma más tradicional, ¿no es cierto? El porongo es un... Tú no imaginas lo que quieras. Yo voy por el contenido. Exacto, exacto. No importa tanto la forma sino el fondo. Tiene usted razón, tiene usted razón. Mire, yo desde que se cruza este mate, Boca llegó a la final de la Copa Libertadores, por ejemplo. Es verdad, es verdad. Usted... Se llegó un balotaje, cosa que yo también quería que haya un balotaje. También se logró un balotaje entre los dos candidatos. No, porque veo que... No, me habían dicho que el PAD descanse, que aparte... Un, como se dice, un prestidigitador había dicho que en 2023 la elección se dirimía entre los dos mediáticos. De mi ley, Ricardo Ford. Pobre Ricardo, no llegó. No, pobre no, no, para descanse. Ahora, le pregunto, ya que mencionó el tema de Boca, ¿tiene alguna cábala usted, además del mate, ¿tiene alguna... ¿Se coloca alguna prenda en particular, en algún lugar particular de su casa para ver el partido? Después no le puedo mostrar ahora, no quiero mover el celular para la ser macana, pero ya tengo colocado, sí, una bufanda de Boca, más la camiseta, más un uso. Y otra cábala es que es la certeza de que Boca va a perder. Claro, claro. Tiene una especie de cotillón, con todo respeto, ¿no?, pero que lo acompaña, digamos. Nunca voy a decir en un partido Boca a nadie, no, ante nosotros, Boca para mi gana. Boca va a perder. Boca va a perder. Sí, sí, sí. Porque juega de distancia con un brasileño que es muy bueno, que no gana ninguna copa, que se le va a dar por primera vez. Boca va a perder. Bueno, bueno, también está bien, entiendo perfectamente, digamos, la operatoria cabalística, ¿qué significa eso? Sí, sí, perfecto. Están aquí un montón de eventos, pero yo no había ninguno. Vio que viene el Avelizo, canta el resto del rejunte. Peña en la Braille, Peña en la... Bueno, yo ya dije que no voy a estar ninguno, porque si Boca pierde, voy a estar muy triste y si Boca gana, voy a estar muy ebrio. Muy ebrio. Ah, bueno, bueno, está bien. Bueno, yo espero que Boca gane y espero que usted no pase determinados límites, Mili, por favor. Usted es un ejemplo para la comunidad y, bueno, en fin. A propósito... Ya hagamos... Sí. Sábado 7 y media, ¿quiere que hagamos un vivo o igual? ¿Cuándo? ¿19-30? ¿19-30? Sábado 19-30. Sí, podría ser. Sí, sí, podría ser. Podría ser. Le pregunto... ¿Ojito ya salió? Yo ya la tengo, ya la tengo en casa. Sí, sí. A ver, a ver. ¿Esto es todo casero, a ver? Sí, sí, perfecto, perfecto, no hay ningún problema. Ahí está. Eso es todo casero. Ahí está. Cerrado por reformas. Por reformas. Exacto. Sí, sí, sí. Ahí, ahí. Ahí está. Es la Casa Rosada, ¿no es cierto? Es la... No, sí, la Casa del País cerrado por reformas, en realidad. Ah. Ahí está el venadito, el venadito, lo pueden apreciar ahí, que está vencido desde el presidente. Perfecto. Al módico 4,99. Totalmente accesible. Totalmente accesible. Digo a los especuladores, que el reviso ojito no aumentó. Muy bien. No salió el lunes con aumento por el balotaje, no sé yo. Parece... Eso es querer al país. Eso es querer al país. Como las petreras. Eso es querer al país. Y además, todo su capital aquí en la Argentina. Que eso es importante. Exacto. Nada de offshore, ni nada de por... Sí, sí, sí. Invierto acá, compro acá. El papel lo compro acá, la cita la compro acá. Así es. El vehículo es nacional. Sí, sí. Exactamente. Me place comentarlo para que... En fin, que sirva como ejemplo, ¿no es cierto? Sí, para que... Espero que sí. Le mando un gran abrazo, Mili. Y bueno, ojalá festejemos el sábado que viene a la tarde. Ojalá que sí. Chao. Un abrazo. Hasta la próxima. Que ande bien. Gracias. Mili Lerotic y su mate color rosa, que ya lo identifica. En este... Exactamente. Me hablan del control. Están viendo atentamente el programa. Pero... Algunos temas, ¿no es cierto? Importantes. Alianzas insólitas. Bueno, estamos viendo algunas que, la verdad, que llaman mucho la atención en el transcurrir esta semana que... La semana anterior, ¿no es cierto? Que... O no. Sí, sí. La semana anterior. Cosas que parecían nunca iban a ocurrir y han ocurrido. El país... La Argentina es... Siempre, siempre está brindando sorpresas. Inesperadas sorpresas. Bueno, y también un poquito de fútbol, ¿no? Nos une la simpatía por Boca Juniors, que el sábado que viene, como ustedes saben, a partir de las 5 de la tarde se enfrenta con el poderoso fluminense en el Maracaná. Nada menos. Bueno, nosotros nos estamos reencontrando, si Dios quiere, no el sábado, sino mañana, a partir de las 8 de la noche, aquí en VerTV con Fuera de Agenda. No se vayan, por supuesto que no. Quédense porque ya viene noticias en HD con toda la información. Local, regional, en fin, toda la información. Con Renata, con Emanuel. Hasta mañana, si Dios quiere. Que la pasen lindo. Una producción de Multimedio GS. Una producción de Multimedio GS.